Pero entonces le explicaste de lo que le queríamos hablar, ¿no? Bueno, más o menos. La ferretería estaba llena y yo tampoco he querido comprometerlo. Vamos, hemos quedado aquí. ¿Ahora mismo a las cinco? Pues yo pienso cantarle a las cuarenta. Inés, no se trata de cantarle nada. No está haciendo nada ilegal, que yo sepa. Pero ¿cómo que no? Está tratando con suelo como si fuera una esclava. ¿Te parece poco? Bueno, pero en estos momentos no hay ninguna ley que proteja el servicio doméstico. ¿Entonces? Bueno, se está hablando de una nueva legislación, pero vamos, que el régimen no está haciendo nada. Ya, ¿y nosotros qué? Como el régimen, ¿no? Inés, por favor, un poquito de mano izquierda y de cintura, ¿eh? Déjame que hable yo. Don César, bienvenido. Hola. Supongo que conoce a Inés. Sí, sí, hombre, que la niña de los Alcáparas, sí. Eso es. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, pues usted irá. Se trata de su empleada doméstica. ¿Y qué? Su criada. Ah, Consuelito, ya. ¿Qué le pasa? Pues verá, le pasa que... Que trabaja mucho y no cobra nada. Pero bueno, ¿a ti quién te ha dado vela en este entierro? Un poquito de calma, ¿eh, por favor? Un poquito de calma, por favor. ¿Cómo que calma, calma, calma? A ver si voy a dejar que una niñata como esta me dé lecciones a mí. Don César, por favor, aquí nadie le ha faltado. ¿Y usted qué? ¿También me va a decir cómo tengo que tratar a una chacha? ¿Yo? Yo lo único que intento decirle es... Pues le voy a decir yo cómo tratamos a Consuelito. Como si fuera una hija. Así mismo la tratamos mi mujer y yo. Como si fuera de la familia. ¿De la familia? Sí, señor. Desde que la trajimos del pueblo con 14 años, la tenemos en casa a pan y cuchillo. Ah, y come lo mismo que nosotros, ¿eh? No se vaya usted a creer que le damos cualquier cosa. Faltaría más, don César. Aquí lo único que pretendemos es que usted vea las condiciones en las que vive su empleada. Sí, la cantidad de horas que tiene que hacer y el poco descanso. Pues las horas que haga falta, como todo el mundo. Pero bueno, ¿cuántas horas se cree usted que trabajo yo cada día? Pues todas y más. Con tres ferreterías ya me dirá usted. Pues de eso se trata. ¿No se da cuenta usted de que Consuelo tiene los mismos derechos que tiene un empleado de su ferretería? Ah, sí. ¿Y eso dónde lo pone? Porque vamos, que yo sepa, a mis empleados no tengo que alimentarles ni enseñarles a leer. Porque eso es lo que ha estado haciendo mi mujer con Consuelito, ¿eh? Por si no lo sabía. Pero si eso está muy bien, pero es que Consuelo es su empleada. Bueno, mire usted, yo soy una persona de orden y respeto al clero. Pero ni usted ni esta niña me van a decir lo que tengo que hacer en mi casa. Vamos a ver, don César, yo como párroco... Por muy párroco que sea usted, no le voy a permitir que se meta donde no le llaman. ¿Está claro? Pues adiós, muy buenas. Menudo un argumelo. La verdad es que no se respeta nada, ¿eh? Yo no sé lo que estoy haciendo aquí. Yo tampoco sé lo que estás haciendo. Con lo bien que estarías en un pueblecito, ¿no? Oye, ¿qué he pensado? Que lo que podríamos hacer es meterla en otra casa, un sitio donde al menos la traten bien. Sí, bueno, pero de momento se puede quedar aquí. ¿Aquí? Bueno, aquí no. Imagínate. ¿Qué me tengo que imaginar? Es lo que diría la gente del barrio. Eugenio. Por favor, Inés. No sé, yo lo que quiero decir es que igual podría cambiar de vida. Y podemos ayudarle a eso. Podría estudiar, educarse y venir a las clases de la parroquia. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. ¿Dónde está? ¿Quién? Mira, niña, no te hagas la tonta conmigo que no estoy para bromas. ¿Dónde está? Pregunta por Consuelo. ¿Ah, sí? Vaya, pues, yo no la he visto. ¿Y tú? Oiga, usted se la está jugando, ¿eh? Se lo advierto, se la está jugando. Como que entere que Consuelo ha estado por aquí, se va a armar. Le digo yo que se va a armar. ¿Dónde? Usted no sabe quién soy yo. Pero se va a enterar. Vamos, que se va a enterar. Consuelo, a nosotros nos gustaría ayudarte, pero tú también, no sé, nos tienes que decir qué te gustaría hacer. Pues no sé. Bueno, me gustaría aprender a hacer otra cosa que no sea servida. Pero tú sí que sabes leer y escribir, ¿no? Bueno, doña Ingracia me enseñó las letras y los números, pero lo justo para leer los precios en el mercado. Y ahí te gustaría saber algo más. Sí. Y hacer otra cosa que no sea servir. Como, por ejemplo, secretaria. Uy, secretaria. No sé yo. ¿Por qué no? Si te gusta y tienes capacidad. Pero lo importante ahora es que decidamos un poco dónde te vas a instalar, porque vamos, aquí tampoco te puedes quedar mucho tiempo. Claro, ¿cómo se va a quedar aquí? Imagínate lo que diría la gente, ¿no? No, no, claro, aquí no me puedo quedar, en la parroquia. Imagínese. Inés, por favor. No, no, claro, aquí no me puedo quedar.